Sergio Pérez ganó su primera carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Shakir después de una competencia llena de incidentes. El campeón mundial Lewis Hamilton estuvo ausente debido a que dio positivo por COVID-19, por lo que el piloto de Williams, George Russell, tomó su lugar en Mercedes. Valtteri Bottas consiguió la pole position, pero Russell se quedó a sólo 26 milésimas de segundo de diferencia. Bottas tuvo una salida lenta desde la pole y Russell tomó la delantera. Detrás de ellos, Charles Leclerc golpeó a Sergio Pérez en un giro en la curva 4 y Max Verstappen chocó tratando de evitar el incidente. Pérez cayó al último lugar, pero bajo el coche de seguridad cambió neumáticos y comenzó una notable remontada. Russell controlaba la carrera por delante de Bottas y Carlos Sainz, mientras Pérez se abría camino en la parrilla a través de algunos movimientos atrevidos. La carrera dio un giro cuando el debutante Jack Aitken, quien tomó el Williams de Russell, chocó en la última curva dejando su alerón delantero en medio de la pista, causando un segundo coche de seguridad. Mercedes cometió un gran error, poniendo los neumáticos de Bottas en el auto de Russell en una segunda detención y lo cual obligó a que el finlandés se quedara con sus neumáticos viejos. Pérez era líder ya que Russell fue forzado a una parada de pits inmediata para colocarle las gomas correctas. Russell atacó y estaba en segunda posición cuando sufrió un pinchazo que lo descendió al lugar 14. Eso ayudó a Pérez a conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 luego de una remontada desde la última posición. Esteban Ocon logró su primer podio en Fórmula 1 para Renault por delante de Lance Stroll. Con neumáticos viejos, Bottas cayó al octavo lugar, mientras que Russell recupera el noveno con la vuelta más rápida. Pérez obtuvo su primera victoria en su gran premio 190 y se convierte en el ganador 110 del campeonato mundial de Fórmula 1 en sus 70 años de historia.